Logramos conseguir 16 de 35 hojas, la cosa se había puesto... Bastante turbia Recuerdo que llegamos a este lugar Después de enfrentarnos contra varios bosses, entre ellos los espíritus de los niños Encontramos a este, el Inner Sanctum Que por cierto, me dio un logro que solamente el 38% de personas tiene Por lo tanto, creo, en serio creo, que no deberíamos estar aquí De verdad, creo que en una playthrough normal no terminaríamos aquí Tenemos que abrirnos paso ¿Cuántos finales tiene el juego? El juego está dividido en 3 capítulos, cada capítulo tiene su propio final Así que no sabría decirte cuántos finales son Ok Oh, shit, no Ok Va a ser uno de esos niveles De momento somos el padre John Pero no sé si seguimos siendo un padre honestamente en este punto El primero tiene como 5 finales Sí, el primero tiene 5 finales Ni idea de qué finales tendrá este Ok No sé qué tengo que hacer exactamente Exorcizar esta cosa, supongo Pero qué consigo con eso Los niños Ah, ok Abrió el camino Odio el modo linterna Ten fe Sí No queda de otra Odio el maldito modo linterna No No se ve nada Por supuesto Bueno Tenemos la llave La cruz Y la linterna Oh no Ese es el cuerpo de un niño ¿Verdad? Pues ahí hay una hoja Pero no tengo la menor idea de cómo se supone que tengo que llegar hasta allí Hola Hola Dardraco Bienvenido ¿Puedo solo caminar y ya está? No No puedo solo caminar y ya está Rápido Antes de que se enfríe No soy A ver No hago reviews de nada Risa de Belze Pues Asumo que es un niño Pero no entiendo cómo se supone que tengo que pasar No solo la donación ¿Y eso? Ah, porque fueron 20 Solo leí a partir de 50 Hola Hola Abiel Bienvenido Uff ¿Algún símbolo? Supongo que podríamos buscar Algún símbolo A ver si eso lo activa Sería una estrella Un niño Y lo que sea que sea esa última cosa Es mi primera vez en tu directo Leo Hola Un tipo cualquiera Bienvenido Ok Quizás debamos buscarlo Quizás aquí hayan vistas O algo Tenemos una llave Quizás Vieron la flecha ¿Verdad? Invoca Donald Ahí está Ok No sé si el juego está jugando con mi cabeza ahora mismo O Si tengo que atraparlos O algo así Hola Pues me agarró la nostalgia ¿Qué quieres que diga? ¡Ga! ¡Bastardos! Creo que las dos ¿Puedo exorcizar algo aquí? Honestamente No sé Si todavía sigo siendo un cura Pasó algo muy raro En la mitad del capítulo 2 ¿Recuerdan? Que parecía que nos metieron en una especie de ritual o algo así Las sombras Ok Hola Piga y me bienvenido Asumiré que la llave es para abrir esta cosa Oh yeah baby A las entrañas de la bestia La monja Es real Tómeme una foto con él ¿El padre? Este es el que estaba exorcizando al niño En el capítulo anterior ¿Recuerdan? Se terminó convirtiendo en un monstruo Así que no sé qué tan bueno sea tenerlo como aliado Pero ahí está Es aliado Sí Por lo menos me cubre La pregunta es si yo seré su aliado No soy exactamente la persona más confiable ahora mismo ¿Sabes? Recuerdan que la versión antes Uff Pero sigue viva Recuerden que cuando nos hicieron ese ritual raro Todavía pudimos verla ¿De dónde debería ser este? Pues estaba persiguiendo al niño Tengo entend... Como todo vencura Estaba persiguiendo al niño No vas a decir que el arte de este juego no es buenísimo, eh Atrás Atrás No, no, no Uff Tenemos que protegerlo De la gente palo No, 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 no No, no, no 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 Es la idea que los dos recemos Porque yo también hago daño El efecto de voz de este juego es tan creepy Ok, no es tan difícil Dios te repele, bestia del mal Nadie aquí tiene Don Lee Fan, largo Tenemos que alejarlo de sus Sims Me recuerda por alguna razón al segundo boss de ICC de World of Warcraft Ya sabes el Lich Que te va lanzando oleadas de mobs Dios, la organización que tenemos que tener para vencer ese desgraciado Eso también lo hacían muy badass Ok Se acerca demasiado al padre para mi gusto No te voy a mentir Falta fe, no Hoy sobra fe No No Ese es el tercer boss La Lich estoy hablando Hola John, bienvenido Fue de bromas Este juego tiene unos bosses bastante complicadillos Para hacerme caricas súper sencillas Es un juego muy de reacciones Tienes que tener la fe de Toretto Con el poder de la familia Divina Podremos hacerlo Oh, mierda Estamos en la peor posición posible And I shall trade upon the serpent Because I am sick my wolf who body No Ok, esta posición es mucho mejor Honestamente no sé que estamos haciendo aquí Logramos llegar a través del cementerio Recuerden, abrimos el pasadizo Ok, creo que solo somos tú y yo Padre Padre George Oh, pedazo de basura Ya la vi, creo Ok Es un juego de esos Ya la vi Va de retro Mucha fe En este caso, sí Ah ¿Dónde está? Ah No hagas eso, por favor Ya Por favor Por favor Ni siquiera sé que estoy matando exactamente Solo Padre García No, 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 no Va a derretar Lo que más que mis nalgas no tendrás Ojalá fuera cierto Pero no estoy cumpliendo con eso No ¿Podía salvarlo? ¿O era Imposible? Tenía que morir Ok Ok Si se podía Fuck Salgo al padre, Leo Voy a intentarlo Pero ni siquiera sé si voy a poder salvarme yo Aléjate 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 del padre Aléjate del... Aléjate del padre No Pero Sí, sí, sí Mortis, mortis, mortis Ex-mortis No, eso significa algo completamente contrario Mira Solo quiero que... Honestamente ni siquiera sé Estoy matándola Estoy salvando su alma, ¿no? Algo así Mortis Ok, bien Lájate Hay que calmarnos Hay que calmarnos No está tan difícil Solo aquí con calma Pero 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 compañero No puedes aparecer en la misma dirección En la que voy caminando Eso no es muy crist... Ah, claro Por un momento olvidé contra quien estoy peleando Ok Puedo salvarlo Ni siquiera estaba cerca Ni siquiera estaba cerca Esos han sido problemas De... De Bitray No De Hitbox Ok El otro padre realmente está haciendo algo O es solo placebo Pregunta seria Hijo de tu... Hijo de tu... Ok Y si al final fui revivido Por el poder del satanismo ¿Por qué estoy matando a satanistas? O puede que sean de otro bando Lo hice Lo hice ¡Wow! ¿Qué hice? Se acerca el alba John No puedo hacer esto más Lo siento Siempre te amaré Molly ¿Qué? Ay, no Era un sueño No sé hasta qué punto decir que es un sueño Honestamente John Aún no es tarde Tu alma puede ser salvada No todo está perdido Por favor Espera mi siguiente carta Por ahora tengo muchas preguntas que necesitan respuestas Mientras tanto Ten cuidado Te están vigilando Padre García Éramos amigos del Padre García Fue el hombre que nos acompañó El Padre García está muerto ¿Pero es real? ¿Pero qué pasó? Oh Tal vez seré este poseído Y no lo sé Final 2 Camino a la redención ¿Dos de cuánto? Nuevo modo capítulo No, 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 no No me des tus recompensas Trampas Esas cosas raras 2 de 3 Estuvimos cerca de Conseguir el final verdadero Entonces ¿No hay un final verdadero Siquiera? Es rojo Significa que es malo Honestamente Honestamente En esta historia Te esperas que hay algún final bueno Debe de quedar vivo García Me faltó salvar al Padre García Dios, las voces El efecto de las voces Es tan creepy Eh Eh Hola, hola Israel. Supongo que este es nuestro camino a la casa de Amy, la primera exorcizada. ¿Fueron al capítulo 3? Sí, fuimos al capítulo 3. Sí, esta es la casa de Amy. En el primer capítulo se menciona que el padre iba a realizar el primer exorcismo y que los padres intentaron interrumpir. Así que yo me los llevé fuera y el padre no completó el trabajo. Por alguna razón. Lo noquearon. No sé si está muerto. Viva Cristo Rey. Yes. Pensé que has dicho algo en latín. Si tú lo dices. Supongo que no cree mucho en esas cosas. Tengo entendido. Este es un pequeño dato curioso sobre los exorcismos. Hasta el día de hoy nadie está realmente seguro de qué son exactamente. Porque según tengo entendido lo que va haciendo el procedimiento es que el propio cura asesora a las familiares, asesora a las personas de que lleven a sus hijos o a los que sea que estén entre comillas poseídos a lo que va haciendo estos centros psiquiátricos y demás para que les hagan exámenes por personas pertinentes. O sea, no es que simplemente diga voy a contratar un padre y el padre dice ok, ok, voy a exorcizar. No, no, no. Un exorcista de verdad y me refiero a esos que están este avalados por el Vaticano. Lo que hacen es, miren, lleven a su hijo a un médico, hagan todos los exámenes o hija a un médico o a su familiar a un médico. Háganle todos los exámenes que sean necesarios. La enorme mayoría de esbreces es simplemente un ataque psicótico, esquizofrenia o todo lo demás. Aparte que tienen como ciertos puntos que tienen que ser considerados porque se supone que el exorcismo es algo muy fuerte por lo que no se hace la primera. Y si, y si aún con todo eso no se encuentra nada y el propio cura se da cuenta de que, oye, aquí están estas cosas raras, allí recién recurre lo que va siendo un exorcismo. Muchos son de hechos letales, eh. Raro, ¿verdad? ¡Tin! Te sacaron el demonio, Leo. Ah, el demonio del chavo con mayonesa jamás saldrá de mí. Espera, ¿tú no estabas? ¿Qué? Ok. Alucinaciones, sí. Muy fuertes además. La chica estaba aquí. Ahí está. ¿Fuera la saga Exorcist? No lo sé. Hola, Amy. Uf. Oh, shit. ¿Otra vez? Octubre 28, 1983. Tres días hasta el Sabbat profano. Otro sueño. Asumo yo que estaba... Asumo yo que está recordando las cosas que pasaron. Recuerden que este fue el momento que le arruinó la vida para siempre. Por lo visto, también arruinó su matrimonio porque se da a entender de que tenía una pareja. John, tenemos mucho... No tenemos mucho tiempo. El Sabbat profano está casi sobre nosotros. Si encuentran a Nate y Jason, realizarán un ritual en ellos para llamar a un demonio de innombrable poder. El nombre del demonio es Malfaz. Estoy en el proceso de descubrir su paradero. Me pondré en contacto contigo de nuevo pronto. No debemos dejar que le hagan a esos niños lo que le hicieron a Amy. Padre García. Espera. Entonces, está explicando cómo llegamos al bosque en el primer momento. O sea, el primer juego trata sobre cómo el padre vio lo de Amy. Acabó con ese asunto. Acabó entre comillas. En el segundo, aparecimos en mitad de un bosque y exploramos lo que va siendo el... El cementerio. Supongo que esta es la historia de cómo llegamos hasta allí para iniciar. Y cómo, obviamente, el padre García no lo logró. Yo no puedo encontrar a Nate o Jason Martin en el sistema de cuidado temporal estatal. Es posible que después de lo que pasó hace un año... Estos son los gemelos, ¿recuerdan? Amy tenía dos hermanitos gemelos. Ellos fueron a vivir con sus familiares. Intentaré averiguar lo que pueda. Mientras tanto, ve a investigar en la clínica donde Amy trabajaba. Debemos encontrar el lugar donde pretenden invocar a Malfas y frustrar sus planes. Vaya con Dios. Padre García. Ojo, es muy, muy, muy importante tener el nombre del demonio, ¿eh? Es vital tener el nombre del demonio. Eso facilita muchísimo un exorcismo. Casi siempre un exorcismo es una pelea para descubrir el verdadero nombre del demonio. Tengo entendido. Sé extrañamente, bueno, sé de datos interesantes para el demonio. Demonio que al final descubrimos que era Nequito. Todo lugar es lugar para un sacerdote. Mira, aquí está mi placa. Soy un guerrero de Cristo. El hombre morado, me leíste la mente. ¿Por dónde se supone que tengo que entrar? Sigvapa. Cool. Ok, es por aquí. Alcolimeados. Huelen estos servidores con Nequito. Llamando a todos los fans de Metal, Belzebú Fest, 1987. Sacude el Hartford hasta el infierno. Viernes en la noche, 10 a 2 am. De 10 pm a 2 am. Con la participación de Cuando todo está hecho y dicho, no confíes en ningún cadáver. El horror ha muerto. Sótano 2. Regreso a la esclavitud entre los desangrados. Inmóvil en silencio. Madre de las sombras. Y la puerta al renacimiento. Reventa. 3 dólares. Wow. Vente en taquilla. 5 dólares. Joder. Vaya ganga. Te sientes observado. Y también vaya nombre, por el amor de Cristo. Estamos retro hoy y siempre, baby. Facts para Ronda Erickson de Gary Miller. ¿Eh, Gary? Él creo que es el líder del culto. Hola, Ronda. Solo unos cuantos recordatorios después de la visita de hace una semana. Por favor, mantén tu escritorio ordenado. Nuestros pacientes necesitan sentirse a gustos con la experiencia en su atención médica. Recuerda nuestro lema, limpio, rápido, cortés. No devuelvas ninguna llamada al departamento de salud sin notificarme o dejar un mensaje con Tiffany primero. No podemos permitirnos otra inspección sorpresa. Por favor, llámame a mi número personal si escuchas algo sobre la señorita Martín. Una cosa más, mantenga a Jeffrey fuera de vista. Recuerda, Gary te ama, fin del fax. Leo es un boomer de corazón. ¿Alguna vez lo he negado? Hola, Raciel. Pues ahora sabemos que Gary era un médico. Tenía mucho acceso a personas vulnerables y en estados graves. Todo se ha dicho. Nota para mí. Las pastillas no se disuelven muy bien en la infusión intravenosa. Muy débil. Pacientes despiertan antes de que el proceso se complete. Tarde o temprano se darán cuenta de que están teniendo las mismas alucinaciones. Sugiere una versión concentrada e inyectable. Justo allí. Ahí está. Se nota que el tipo estaba abusando de sus pacientes. He vuelto, Gary. Yo también he visto Final Space. Sí, me di cuenta. Quería ver si podía exorcizar algo del lugar. No, aparentemente. No, no oculto. Es una organización sin fines de lucro de escala trapezoide con enfoque social divergente. ¡Ja, ja, ja! ¿Y esto? ¡Oh! Un feto. ¿Otro? A ver, no soy médico. No sé si esto está bien o... Ok. Esto obviamente no está bien. ¿Ok? ¿Esa es una cara? ¿Y una mano? ¿No? Señora, va a tener un gremlin. Ok. Está bonito. Esta vez sabes que no está siendo sincero. Lo sabes. ¿Y esa silla? ¿Por qué brilla así? Ah, ok. Está bajo una luz. Una palanca. Half-Life Reference, supongo. No puedo exorcizar nada más, así que... Está bonito. Está bien culero. Guario. Sí. En esta ocasión, sí. Uno puede ser sincero con esto. Bonpati Novit me quiere por X100. Leo, espero no autodoxiarme, pero soy familiar político de Guillermo Tapia. ¿Quién? El nombre no suena a nada, pero es el tesorero general del Vaticano en América y el hombre que autoriza los exorcismos en la TAM. Guau. Lo que conozco gracias a él, en efecto. Por lo que conozco gracias a él, en efecto, son procesos que son muy complicados. Autorizar un exorcismo puede tomar hasta años, año y medio en algunos casos, por todos los estudios que se tienen que hacer. Es un negocio extremadamente turbio, siendo sincero. Bueno, pues, si es verdad lo que dices, gracias por el dato. Y se los dije. No duen de mí. ¡No! ¡Tú dudas de mí! ¡Tú dudas de mí! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No! ¡Oh, no, 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 no! ¡Otra vez! ¡Outlast no de nuevo! ¡Oh, no, 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 no! Esto es peor que un hospital satánico. ¡Ah, estoy en esa luz! ¿Dónde? ¿Cómo? Espero que esto sea suficiente Así que le duelen las piernas Llevamos 79 horas de turno No hay nada que una buena sierra o amputación no pueda solucionar No, por favor, solo me duele la cabeza Hola, Temeteo, bienvenido Corre Ok, una extraña forma de hacerlo, pero vamos No sé qué tan lejos espero llegar ¿Cómo se supone que voy a subir las escaleras con esto? Ay, Dios, ¿qué ha hecho aquí? ¿Dónde? Lo sabía ¿Cómo se supone que...? Ah, ok, tengo que ocultarme entre una de estas cosas No tiene nada de sentido Pero voy a fingir hoy que sí Ok, ahí viene Rayleogu Eh, gracias, Katkun Muchas gracias por la ride Muchas, muchas gracias Estamos haciendo un poco de mortis ¿Vienes? Hay de sobra Un día normal en el sistema de salud público Es el ministro de salud Viniendo a revisar que todo se cumpla Ok Verdecito a la B Muchas gracias por los 500 bits Wow ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Aquí? ¿Así? ¿En la cocina? Ok Sí 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 Creo que funciona Interactúa ¿Cómo? Estoy en una camilla Ok Honestamente no sé cómo se supone que voy a salir de aquí Oh Gracias, oficial Exactamente eso La primera parte Aquí, oficial ¿Dónde? Claro Demonio de la esquizofrenia Puedo Exorcizar algo aquí Conseguir alguna historia Exorcíselo a plomazos Oye, alguien tiene que intentarlo Las cortinas, Leo Nada O no A revisar todo lo que se pueda Debe haber algo aquí Que me explique más o menos Qué ha pasado Ok Me estoy dando una idea Y el hecho de que estén trabajando con fetos No me está haciendo muy feliz Bendice su arma Es cierto Es lo que podría hacer De hecho Un padre puede exorcizar a balazos No soy John Constantine Por desgracia Él habría terminado con esto hace rato Ok En la cocina Quizás la cocina Si es que está abierta Tengo una llave, creo No Tengo una palanca Nada No puedo ir ¿Eso es una cocina? No, no, no No creo Fue aquí donde encontré la palanca Así que Porque eres morado El oficial es morado Yo soy azul Color de la suerte Toma Mi única Bueno En este caso Literalmente Cristo es mi arma Así que ¿Qué carajo? Quédate atrás Quédate atrás ¡Holy shit! ¿Le dio? Creo que le dio Disparale 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 Idiota Todos recen rápido Bien hecho Jefe Gorgory ¿Creen que haya sido el feto? ¿Creen que Habrán estado dando a luz A demonios A ver Recuerdo que en la nota De la chica Recuerdan La chica que perdió A su bebé Dijo que veía Una mujer Que lo miraba Y le sonreía De una forma Muy 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 cariñosa Y que un día La mujer Apareció Pero Este Embarazada Oh dios Si Creo Es posible También Creo que En la nota Dijo que quería Presentarle a Gary Que cara Una parte Que decía Madre de demonios Oh no Hermano Coge el arma Oh No Toma la pistola Y vete No puedo Ragnar Ese es Es referencia A Undertale Ese es W Wiener El otro No es referencia A Jumeniki Juraría que hay Una criatura Así en Jumeniki Gaster Gaster Y el primero No lo recuerdo No lo noto ¿Es Sans? Una buena referencia No está de más Supongo Regresa a la clínica Aún no terminas Supongo Que es un final Bueno Lástima Que no puedo Coger el arma Pero Ok No puedo Volver al auto Tengo que Volver y enfrentar Lo que sea Que sea Que haya habido Allá adentro Un final Poético Pues si Al final Me aplastaron Mis pecados Era Anon y Nasser Yendo a A la fiesta De graduación Algo se movía Los cuerpos Intenté exorcizarlos Pero ninguno Dice nada Pero Lo que estábamos Sacando Era Que Este ¿Por qué Volvería a la cama? ¿Puedo salir? ¿Cagaste? Pues no lo sé Ok Ya no podemos Subir Si me está diciendo Volver a la cama Debe ser Por algo ¿De verdad Tenías que hacerlo? ¿En serio Tenías? Juego Se supone que eres La mejor obra de horror Que ha habido En mucho tiempo De verdad De verdad Tienes Wow Este de lejos Va siendo El episodio Más memero Hasta ahora Palito Dos palitos Dos palitos Palito echado Explicar Explicarlo es muy largo Y tendría que hablarle Sobre todo Un cómic De internet Que estuvo en su momento Y fue popular Y que hizo un meme Porque sacó un chiste Bueno Sacó un momento muy serio Completamente fuera de contexto Y con un mal ritmo Y se convirtió En uno de los mejores memes En la historia de internet Que hasta el día de hoy Se sigue recordando No me he dado cuenta Gracias por el dato De palito Dos palitos Dos palitos Dos palitos Palito 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 echado Lost Si Perdido Ese El cómic Va de una mujer Que pierde a su hijo Oh no Hermano La referencia Está aquí Para remarcar Un punto O sea El cómic Es gracioso Por la forma Tan estúpida Que lo hace Pero aquí Parece que ha sido Hecho para remarcar Un punto Es una clínica De aborto Igual está Pendejo Pues si Estoy pendejo Porque hice Todo esto Y no sé Por qué No puedo Salir de la camilla No puedo Salir de la camilla Y no entiendo Por qué No me deja Tampoco puedo Entrar por allí Obviamente No puedo Salir por las escaleras Y no me deja Salir de esta cosa Así que Lo que maté Fue un niño No sé Leo la puerta ¿Cuál puerta? Yo no veo Ninguna puerta La puerta Hay un bug Únete Recién me doy cuenta Que dice Escrito con sangre Únete Está bug Buena suerte Quizás tengo que Golpearlo fuerte Con la camilla Bug creo Seguro que es un bug No te muevas Se buggeó ¿Cómo que se buggeó? No te muevas Ok No me estoy moviendo No me estoy moviendo El vendedor bug Es el chafo Con mayonesa ¿Eh? Qué caro Oh Es increíble La cara de poker Que mantiene este hombre Ante un cadáver Que se levanta Para bailar Es la mamá Es la mamá Una mamá Ahora es un cuerpo Así que es el cuerpo De una mamá Tu Brinkstonges Esto es un útero Esto es un útero I'm looking short with boys, Ned, Jason, Martin. Have you seen them? Security is the one to kill now. Too scary. I'm leaving now. I'm going so soon. Okay. Oh, no, hermano. Oh, esto está tan mal. Esto está tan mal. Esto está tan mal en tantos niveles. De tantas formas. No puedo ni... Oh, no, viejo. ¿Intentó concebir a un demonio? ¿Abusó de esas mujeres o por lo menos de sus bebés? ¿Qué carajo, viejo? ¿Qué clase de mente enferma hace algo así? Puede ser. Yo creo que está bastante claro. Son como pequeños blascos. Supongo que no importa con cuánto se acabe, seguirán saliendo. Tengo que acabar con la madre, por llamarla de alguna manera. Esto está mal, eh. Esto está mal. Esto está mal. Esto está mal. En muchos niveles. En varias formas. ¡Holy shit! ¡Holy shit! Pero, ¿por qué? ¿Recuerdas la camilla llena de cadáveres? Posiblemente todas siendo mujeres. Parece que la enorme mayoría de ellas tenía, por lo menos, la zona del vientre bastante más ensangrentada que el resto. Si lo que estaban intentando hacer era que un niño naciese, a ver, darle un cuerpo físico a un demonio o algo por el estilo. Y estos han sido los experimentos que no han funcionado bien. ¿Hubo uno que sí funcionó o...? ¡Oh, no, hermano! ¿Se la comen? Creo. ¡Qué carajo! ¡Maldita sea! ¡No puedo con todo! ¡Son demasiados! ¡Patealos! ¡Me gustaría! ¡Dios! ¡Son una maldita horda de bebés! ¿Con cuántas mujeres acabaron para hacer todo esto? ¡Qué difícil! ¡La verdad es que sí! ¡Ahí va! ¡Uf! ¡Ok! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Creo que ahora tengo que evitar que se unan a ella. ¡Ahí va! Están perdiendo bebés Por decirlo de alguna manera De nuevo Están perdiendo bebés De nuevo Ya casi Solo un poco más Veo ya Viejo Nunca más voy a poder hacer Otro Nunca más voy a tener carta Para hacer otro montón de chistes De bebés muertos Como esta Así que fuck you Tengo que darle a ella Vamos Lo intento En serio lo intento Pero son Vamos Y no dejan de salir de ella No Están bonitos No No está siendo sincero Ninguno de nosotros Lo está haciendo Cerca Ni siquiera sé si estuve Ni siquiera sé si estuve realmente cerca Ok Le estoy dando una paliza Bíblica El belsejuego Si lo sé Estoy exorcizando bebés Hasta que se vuelven Literalmente polvo Ok Casi vuelve a ser vulnerable Tengo que juntarlos Y exorcizarlos Y exorcizarlos en manada ¿Cómo se llama un montón de bebés? Una plétora de bebés Un nido Es un nido de bebés Están culeros Pero si 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 De hecho si La peor parte Es todo lo que lanza Por Dios Mira loco ¿Cómo se supone Que tengo que encargarme De todo eso? Corren más rápido que yo Van mucho más rápido que yo Y no dejes de generar más Si me detengo Me muero Tengo que ir así No me queda de otra Tengo que ir con un clic a la vez No me queda de otra No deja de tirar Bebés Por favor Ok Estoy sintiendo Un pequeño montón De injusticia aquí Ok Ok Otra vez Intentaré que no se junten tantos Pero es imposible Tampoco es que tengan poca vida Si pudiera caminar Mientras levanto la cruz Sería genial Ok La primera fase Es relativamente sencilla La segunda fase O sea esta Tampoco está tan mal Hasta me atrevo a decir Que puedo jugar un poco agresivo Pero la Pero 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 la última fase Es que la última Que espero que sea la última fase Es que ya es una bestialidad Y es una cosa bastante grosera En general Ok ¿Sabes qué? Pocket Ven acá Carajo Y si busco un buen ángulo Para intentar hacer esto Aparecen bebés De otra dirección Y me siguen golpeando No Es que es eso Suelta muy rápido Y los nuevos bebés Que salen Son muy veloces Nunca pensé Que diría eso Tengo que buscar La manera óptima De acabar Con la mayor cantidad De bebés posibles Mucha gente Estaría muy decepcionada De lo que estoy diciendo Leo Que es verdad Literalmente De eso va la pelea Sería cool Si solo estuviera Acabando con demonios Pero bebé demonios A ver si no me lo esperaba Es que es eso Ni siquiera me da un momento Ah Los bebés solo me ralentizaban Los bebés solo me ralentizaban No me mataban Claro No tienen dientes Ni uñas Ni nada Son malditos bebés Que esperaba que pasase Es la lógica De 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 los esqueletos Otra vez Ah Lo logré Lo hice Acabé con ellos Creo que está hecho Bien jugado sacerdote Pero aquí los gemelos No es Pero los gemelos No están aquí Haz las sobras De tu dios Mientras todavía es de día Porque viene la noche Recuerda Gary te ama Tan fácil Me olvidé que solo son Malditos bebés Si era un boss puzzle Dios Pobres mujeres Esos bebés nacieron Directamente arrancándole Las entrañas Jódete Gary Si Nunca antes Mejor dicho Nos vamos Y eso Belzefest Ay no Siempre fue Canon Casi Uff No es el final Capítulo ¿Verdad? Oh ¿Verdad? Más T Ale No 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 P Radio Y Nas lets Y LI No van a decir que las animaciones no están guapas. A ver, más me vale darme prisa porque puede que haya límite de tiempo. Por cierto, Gameplay. Gameplay. Oh, es verdad. Dijo que... Es verdad. Dijo que se alimentaba del miedo y que los padres tenían que irse. Yo los llevé a la parte de arriba. Ahí cagamos todos. Sí, sí. Se supone que cuando regrese... Las cosas van a salir mal. Pues no. Por eso estamos aquí. Oren por su hija. Bueno, esa es la ventaja del demonio, según la demonología. Del demonio de demonología. Sí. Besito. Tenía que calmarlo. Se veía muy asustado. Oh, no. Tómala. Sálvala. Oh. Es aquí como conseguimos el poder. Se liberó y mató al tipo. El evento. Octubre 29, 1987. Dos días hasta el Sabbat profano. Logramos destruir parte del ritual. Tenemos que asegurarnos destruir el resto del ritual. Posiblemente ahí esté Eime. ¿Qué juegas, Leo? Fate. No se olviden compartir, por favor. Oye, me va a llegar a mil personas. Por ahora, esta es la única forma en la que puedo contactarte. No existen e-mails. Creo que me está vigilando. Me están vigilando. Necesito que vengas lo antes posible. La situación ha empeorado mucho. Mi dirección es... 665 Oransat Apartment 5 New Hub... Gracias, Lisa. Gracias, Lisa. Posdata. Si por alguna razón no abro la puerta, consigue la llave de repuesto mi amigo Tiffany. John, hay un edificio de apartamento en New Haven donde ellos tal vez intenten invocar a Malfaz. No puedo ir yo mismo. De ti depende detener sus rituales. Vaya con Dios, Father García. Pero ¿qué demon... ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que podría evitarte ir a detener el nacimiento del anticristo? ¿No es como literalmente su único trabajo en este mundo? ¿Qué capítulo es, el tercero? No sé si estás recibiendo mis cartas o no, pero espero que estés aquí pronto. En serio, necesito tu ayuda. Ellos están en mi apartamento. Ahora los veo todo el tiempo. Puedo escucharlos en la oscuridad. No he dormido en días. Cuando llegues aquí, ven directo a mi apartamento. No confíes en Tiffany. Tampoco hables con mis vecinos. Ellos no me dejan ir. Lisa. Unos sospechosos, sí. Cuanto menos. ¿Lo has olvidado ya? Las cosas no siempre son lo que parecen. Si no puedes diferenciar lo verdadero de las mentiras, podrás intentar recordar lo que sabes que es verdad. Presiona escape en el botón de estar para revisar tus notas. Ok. Un pequeño recordatorio de la guía. Nuestro sótano. No creo que haya nada que exorcizar aquí. Supongo que no existe lugar más seguro que la casa de un sacerdote. En caso de que esté luchando contra fuerzas demoníacas, no, si eres un niño pequeño. Pero vamos. Esa planta es sospechosamente verde. Todo el pueblo está siendo controlado. Pues parece que esa religión se ha expandido bastante fuerte. Oculto. Se ha expandido muy, muy, muy fuerte. A mí también me están siguiendo, recuerda. Ese tal Gary parece estar en todos lados. Entre los malditos. Sí, es el auto del tipo que me estaba vigilando. Me di cuenta. Lava tus calzones. Quizás después. Podría ser a los lados de la casa de sacerdote para ver detalles. Hola, señor War. Lamento haberlo preocupado. Estoy completamente bien. No me he sentido yo mismo últimamente. Sin embargo, estoy mucho mejor ahora. Por favor, no te molestes con venir a visitarme. He decidido tomar unas extensas vacaciones en el país. Así que no me encontrarás en casa. Sinceramente, Lisa Person. Pues no. No creo que haya salido. El 5 a Lisa Person. Ok. Fíjate en las otras notas de Lisa. Ok. Aquí están. Por lo que están la única forma en la que te puedo comunicar. Necesito que vengas lo antes posible. Gracias. Por alguna razón, abro la puerta. Consigue la llave de repuesto de mi amiga Tiffany. Pero después me dijo que no confíe en Tiffany. No confíes en Tiffany. Tampoco hables con mis vecinos. Ellos no me dejarán salir. Lisa. Pero. Pero. La lista de verdad te llama John. No, señor Ward. Sí. Una trampa. A ver. Dijo que fuéramos directamente a su habitación. ¿Te ha llegado a dar miedo de forma no irónica? ¿Te ha llegado a dar miedo de forma no irónica? ¿Por qué es entretenido de forma no irónica? Pues la historia está bastante entretenida. Zaz. Sí. Bastante Zaz, la verdad. Un espejo roto. No sé. Siento que deberíamos ir directamente a la habitación de Lisa. Las escaleras. Si o no recuerdo. Ven directo. Sí, sí, sí. La habitación es 5A. 5A. Veamos si podemos ir con el ascensor. Si no podemos, subiremos las escaleras. No pasa nada. Para eso están. Piso 5. Supongo. Ben Tennyson. Papito rico. Itzadar, bienvenido. Itzadar, yo se resuelve por 5 meses. 5 meses gracias por el contenido variado. El Chaufa y el Warhammer. De nada, Itzadar. Si te gusta jugar, el primer piso es un gran lugar para empezar. Sin embargo, para jugar tienes que conocer las reglas. Ten cuidado. Si tienes un alma susceptible, podrías ser arrastrado. Conocer las reglas. 5B. No, necesito el 5A. Todos los espejos están rotos. Saludos, Pemrim. Hola, Minotorux. Turox. Bienvenido. Posiblemente sea al otro lado. Hola, Mr. Shadow. 5A. Este es el cuarto de Lisa. Ah, mierda. Pues podrías tocar la puerta, compañero. No sé. Ahora tenemos que buscar la habitación de Tiffany. Pero me dijo que no confiar en Tiffany. No puedo exorcizar una puerta, por desgracia. La cruz del suelo. Posiblemente la entrada ya tenía un crucifijo. Ya no más. Va a haber un falso... Los espejos rotos son para que veas cosas como son las ilusiones de verdad. Ok. 3B está abierto. Oh no, otra vez. No puedo entrar. Esta es una referencia a actividad paranormal. Nada. Oh no. Oh no. Ok. Regresemos. 5A. 5A. Son 10 pisos. Jesús bendito. Ok. Voy a asumir que ese era el cuarto de Tiffany. Así que... Eso es sal. Son círculos de sal. Si deseas romper el sello de Alú, tu respuesta se encuentra en el cuchillo sangriento y el rostro escondido en la profunda oscuridad. Pero solo aquellos que han ascendido al punto más alto pueden descender a las profundidades más bajas. Recuerda... Recuerda... Gary te ama. Solo aquellos que han ascendido el punto más alto... Necesitan un cura. Supongo que es... Tengo que ir al... Techo... Y luego al sótano. Dímelo a mí. Piso 10. Sí. Hola el pibe Garca. Bienvenido. Vamos bien. Por favor no se olviden compartir este directo. Vamos al piso 10. Ahí es lo que se puede empujar o era mi idea. No. 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 Piso 10. De maldad. Sacrifica lo que te aferras. Vi. El botón de bisexualidad. Está activado. Por supuesto. Montaplados del sótano. ¿Cómo usar? Tire de la manija haciendo arriba para abrir la escotilla. Coloque el objeto o cera sacrificar dentro del contenedor. Tire de la manija hacia abajo y para cerrar la escotilla. Presione el botón para enviar el montaplatos al sótano. La luz parpadeará rojo si se hizo correctamente. Por favor asegúrese de que su sacrificio no se me va bruscamente dentro del contenedor. No abra el escotillo una vez que el montaplatos ha llegado al sótano. No tengo suficientes tapones para oídos y estoy cansado de que la gente los pierda. Por favor espere a que la luz verde se encienda antes de usarlo. ¡Dejar la cruz! ¡No! Es literalmente lo único que me ha llevado hasta aquí. Tiene que haber algo más. Mickey Mix 56 no pudo resistirse. Mickey Mix, bienvenido. Es una trampa. No me voy a poder defender de ninguna manera. No hay nada más que pueda dar. No hay más, perrito. Es verdad, hay una cruz tirada. La clave es el cuchillo. ¿Qué cuchillo? Solo tengo una cruz. TCI, no pudo resistirse. TCI, bienvenido. Sí, obviamente quieren dejarme desarmado. Y no voy a permitirlo. Podría lanzar una calabaza. Casi, literalmente. Comunicado familiar Williams, octubre 1987. Si estás leyendo esto, significa que has sido invitado a la fiesta de Halloween anual de la familia Williams en el vecindario. Se realizará en Halloween a las 5 p.m. en el apartamento 9B. Las actividades empezarán puntualmente, así que por favor no llegues tarde. Si planeas traer un acompañante, por favor avísame con antelación. Solo amigos y familia, también conocidos como aquellos que reciban este comunicado, están invitados. También un recordatorio de que este es un evento para toda la familia, así que por favor deja todos estos disfraces y máscaras demasiado aterradones en casa. Timmy sigue traumatizado por el incidente del año pasado. También pido respetuosamente que mantengan el alcohol y cigarrillo afuera del apartamento. También no queremos... ¿Por qué está siendo una fiesta, señora? ¿Esto no es una fiesta? También no queremos que se repita que se vaya a la luz como el año pasado. Traigan dulces pero no trucos. Y solo otro amigable recordatorio de que imágenes antirreligiosas o satánicas no serán permitidas en el apartamento. También por favor, tener en cuenta la dieta de Timmy... ¡Ay, Dios! ¡Jesús! ¡Chintrolas! Intentar asustarlo nuevamente. Él sigue teniendo problemas con la que pasó el año pasado. También notarás que él tiene un nuevo amigo imaginario. Cuando lo veas, por favor, solo sigue la corriente. El terapista de Timmy dice que es sano para él tener un mecanismo de defensa como este. Nos vemos en la fiesta. No puedo esperar a que todos ustedes conozcan al señor Miller, quien ha tratado bien a Timmy y se ha vuelto parte de la familia. Debbie. ¿No era Gary Miller? ¿No era Gary Miller? ¿No era Gary Miller? ¡Juraría que era Gary Miller! ¡Oh, fuck! 8A está abierto. Bueno, honestamente... Ya ni sé lo que puede esperar en estas habitaciones, la verdad. Nuestra hermana Tiffany ha ido en contra de la voluntad del innombrable. Pensé que podía confiar en ella, pero me equivoqué. Proceded con el plan original. La mujer del 5A será nuestro receptáculo. Dejad que su devoto amigo venga a rescatarla. El innombrable los aplastará a ambos. Se refiere a Lisa. Receptáculo. ¡Ay, no! SMMD, te vamos a inseminar, básicamente. Aquellos que sigan golpeando puertas prohibidas serán visitados por aquel que las custodia. Hay un piso 7. Te para el culo. Pues tenemos que utilizar el ascensor para llegar al piso 7. ¡Oh, no! No puedo bajar. No, no va al piso 7. Dale repetidamente el 7. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Vieron eso, verdad? ¡Oh, no! Pues no funciona. Amigo del ascensor Está sonriendo Me recuerda a Anon Él es Timmy Ah, no Él es el amigo imaginario de Timmy Ah Esas son entrañas Esas son entrañas Maldito Spiderman No hay un séptimo piso 1, 4, 2, 7 Ok Yo me gustaría que fuéramos 1,400 personas, chicos Es Alaska Quizás No hay entrada al séptimo piso Y no parece que podamos hacer nada más por aquí Usa la co... Usa la... Ok Es un puzle 1, 4, 2, 7 Vamos al piso 1 Ahora vamos al piso 2 Ay, no Es El código en la caja ¿Cuál caja? Te confundiste ¿Pero qué caja? ¿De qué caja están hablando? ¿Y eso? Wow Ok Wow Un poco difícil de exorcizar La daga La daga Pero No funciona Todo seguidor iniciado Sabe que para atraer a la segunda... Todo seguidor iniciado Sabe que para atraer a la segunda muerte Uno debe sacrificar 7 Pasándolos por el... 7 Pasándolos por un tallado de la cara del receptáculo impuro Entonces el innombrable deberá recompensar al... Con la segunda muerte Esa fue el destino de esa zorra Amy Mi amado Gary ha puesto su mirada en alguien que no está a la altura La superaré Espera Esas son escaleras Esas se ven como escaleras Se resiste, eh Lo estoy intentando Pero nada O hay muchos demonios aquí dentro O no sé qué pasa LuisMax21 Bienvenido Sí Fue por celos Gary sedujo a la chica La chica trabajaba En el hospital como asistente Es cierto Eso lo dijo en una de las notas No puedo tomarla No hay forma de tomarla Tiene un símbolo Debe haber alguna forma de poder tomarla La nota del amigo imaginario de... Debe haber algún imaginario de... Uno... Uno, cuatro, dos Es uno... Cuatro, dos, seis Ok Mi cuatrocientos veintiséis ¿Dónde tengo que usarlo? Purifica siete veces, Leo ¿A qué te refieres con eso? El elevador Pues no parece que funcione, eh Pero bueno Lo haceré en el elevador Fuera Ok Uno Cuatro Dos Dos Entonces Ese espíritu... Bueno, no, no es bueno Obviamente no ¿Qué coño estoy diciendo? Seis Pero no siento que haya pasado nada Exorciza al demonio siete veces ¿Por qué no recomiendas el videojuego a Bense? Ven acá Tengo que hacer que... Recapacite siete veces Las paredes ¿Son diferentes? Ven aquí No, es exactamente el mismo lugar Oh Finalmente tengo mi propio sitio en la ciudad No más molestos compañeros Tengo todo un apartamento para mí El edificio está bien Parece nuevo Sin embargo Los vecinos son algo raros Siempre andan por aquí Trayendo comida y otras cosas De hecho Esto me está molestando un poco Otra cosa Los espejos están por todos lados En los pasillos Lo que está bien Porque puedo ver alrededor de las esquinas Y me hace sentir seguro Sigue siendo raro igualmente No sé exactamente cómo describirlo Pero cuando me miro en esos espejos Siento como si no fuera yo en el reflejo Por supuesto Ahí... Al llegar del trabajo El ascensor no funcionaba Hoy al llegar del trabajo El ascensor no funcionaba Así que tuve que usar las escaleras Las extrañas escaleras De un solo sentido Hasta el sexto piso Entonces me di cuenta De que los espejos Estaban hechos pedazos ¿Y eso? Hola, Joaquín Bienvenido Lo que no hay séptimo piso Tendrá que ver con lo que Siete es el número O sea No hay Dios Podría ser Siete es el número de Dios Es un número sagrado Pues nada Intenté Moverme como dijeron ustedes Y no funcionó En este punto, chicos Siento que ya lo he exorcizado Más de siete veces Siete pecados Siete rituales No entiendo Deja la cruz Sin la cruz No puedo alejar al tipo Me va a matar LOL Hora de jugar El juego del ascensor Dos Diez Cinco Uno Uno Hola, Hiroshima Ok Dos Pero la última vez No pasó nada Diez O habrá sido Un número falso Tiene ese código completo Ah Tengo que poner Todo el código Todo desde el principio Todo desde el principio Ok Ok Primero prueba el docente Si no el código completo No Tiene que ser La primera parte Y luego la segunda Ok Miren Voy a tirar el cuchillo Está bien ¿Recuerdan dónde era? El piso diez ¿Verdad? Voy a tirar El El crucifijo Y voy a intentar Y voy a intentar Ir al piso cinco Para retomarlo ¿Por qué estás con el viejo Model del perrito? Quería recorrer A viejos tiempos Mala idea Aún no Guarda antes No puedo guardar Este es automático Uff Vamos Ok Hagamos esto completo Entonces Sería Uno Cuatro Veintiséis Sería Uno Ah Va a tomar su rato Voy Uno Cuatro Pon música de elevador Ah 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 Dos Seis Si fallo en uno solo Tengo que volver a hacer todo de nuevo Uff Ahora dos Ahora diez Música de postal dog Como tema de elevador Que play Ahora cinco No lo arruines Esto perrito Estás con real diseño antiguo Si Quería probar No lo arruines 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eso estuvo mal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!